para estar informado cada mañana la romana al día con un compendio de noticias locales nacionales e internacionales entrevistas comentarios análisis y deporte comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048 la romana al día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por puerto tv canal 8 de áster feliz y bendecido viernes para todos ustedes gracias por acompañarnos en esta mañana agradable nosotros como siempre agradeciendo a dios por la oportunidad y a ustedes que nos reciben en sus hogares gracias del alma hoy como cada día nosotros con informaciones que ustedes deben de saber y les invitamos a que nos acompañen durante todo el programa para que no se pierdan este contenido que le trae la romana al día día tras día vámonos de inmediato como nosotros siempre iniciamos el programa y lo hacemos leyendo la palabra de dios evangelio de hoy la epístola del apóstol san pablo a los efesios capítulo 5 someteos unos a otros en el temor de dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido amén qué hermosas palabras en esta mañana qué bueno es señor una palabra para uno reflexionar para ponerla en práctica qué bueno es iniciar el día poniendo a dios en primer lugar dios siempre debe ser todo para nosotros el centro de nuestras vidas así mismo debe de ser vámonos de inmediato a ver los titulares para este viernes aquí los titulares de la romana al día de hoy viernes 6 de agosto choferes del transporte de la ruta b de carros públicos protestaron frente a la gobernación de la romana tras el cierre del local por los conflictos que se generan entre sus directivos mira lo que está pasando es en nuestro local fue cerrado porque dos personas fueron y rompieron la puerta y los cristales de nuestro local bueno en eso la señora gobernadora llamó para que cerraran el local detienen por varias horas a uno de los miembros de la ruta b por emisiones de audios que respetan a la gobernadora de la ciudad es un audio que yo envié porque fifa hace lo que ella quiere aquí en la romana y yo envié entonces las autoridades de aquí de la romana ya sea el general la gobernadora el senador todas las autoridades de aquí que no pueden ponerle un control a una sola persona que se llama fifa que es la que tiene el caos en la ruta b eso fue lo único que yo dije en tanto que el intrante y la dije set dan plazo de 30 días para que se pongan de acuerdo los directivos de la ruta para abrir el local le abriremos el sindicato mientras tanto el sindicato permanecerá cerrado hasta que no se pongan de acuerdo un individuo resultó herido con una escopeta tras los conflictos con el robo de solares en terrenos del sector las caobas en el municipio de villahermosa un hombre fue atropellado por el conductor de una motocicleta cuando calibraba en una de las transitadas rutas de villahermosa el expresidente hipólito mejía augura solución a corto plazo de la peste porcina madre biológica de la joven calcinada en santo domingo este sería la principal sospechosa del crimen aumenta el precio y se empieza a escasear la carne de pollo por fiebre porcina en moca una lesbiana le quita la vida tiros a una menor de 17 años por celos no procede porque yo tengo una sobrina que es lesbiana y vive con la verrocarris entonces la verrocarris celosa la muchacha la muerta andaba con una amiga de ella que la estaba celando entonces por eso viene el conflicto y consideran inminente el aumento del contagio del coronavirus en el país no procede a hacer los levantamientos de un toque de queda en un área donde prácticamente hay una provincia que es un barrio del distrito nacional que es san cristóbalo tiene una tasa de positividad muy alta por encima de un 10 por ciento y así inicia el fin de semana continúe en la sintonía con la romana al día la mejor opción para estar bien informado bien estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy recuerden que los titulares llegan a ustedes gracias al rancho narciso restaurante de inmediato vamos a iniciar con la primera información vamos a ver el reporte choferes del transporte de la ruta b de carros públicos protestaron frente a la gobernación de la romana tras el cierre del local por los conflictos que se generan entre sus directivos en el día de hoy varios choferes e inversionista de el sindicato azocho trapuni mejor conocido como la ruta b se trasladaron hacia la parte frontal de la gobernación provincial para reclamar y exigir varias reivindicaciones así como que le abran el local de su sindicato ya que el mismo fue cerrado para evitar algún tipo de conflicto mira lo que está pasando es en nuestro local fue cerrado porque dos personas fueron y rompieron la puerta y los cristales de nuestro local bueno en eso la señora gobernadora llamó para que cerraran el local en la cual el presidente la llamó a ella y ella dijo que ella no mandó a cerrar el local pero para que haya alguna matación es que mejor cierren el local allí nadie estaba peleando lo que llegaron fueron ellos dos estaban peleando con las ventanas y la puerta nosotros queremos que nuestro local se abra y que las autoridades como el intran como la gobernadora den el apoyo a dan y quesada para que se haga un trabajo como se debe hacer un trabajo tranquilo que los choferes trabajemos tranquilos no con con ese con ese desorden que hay ahí y la autoridad que se está haciendo de la vista gorda ellos saben cuáles fueron que hicieron ese daño ahí porque no lo cogieron preso nuestro local nosotros queremos que no lo abran pero ya y que lo que tenga siendo desorden caigan preso obligatoriamente estos choferes y miembro de esta institución sindical fueron recibido por las autoridades y duraron alrededor de tres horas a puerta cerrada en la oficina del intran en esta ciudad mientras que de su lado la honorable gobernadora provincial la licenciada ya que el in fernández brito aclaró que va a dar un plazo prudente y también lo hará público mediante un documento si esto no se ponen de acuerdo entonces se verán en la obligación ya que la mayoría de ruta pertenecen al estado y entonces el estado tendrá que decidir y tenemos para decirle los choferes el grupo que estamos aquí reunidos que no vamos a aceptar ni una ruta más ni una más que nosotros somos padres de familia todos y nosotros queremos trabajar tranquilo cuántas rutas quieren implementar ellos hablan de 40 permisos pero en realidad no son 40 son unos 120 120 porque lo que quieren es llevar a los 400 en el mismo corredor en el mismo corredor quienes están detrás de todo esto aquí todo el mundo sabe todo el mundo sabe quiénes son esos son cuatro personas esos son cuatro personas con el vacío jesús de la cruz felicita de la cruz y otra persona que ignoró el nombre y actualmente césar de la cruz no pertenecía al bando de dani conformaron elecciones se vendió nada más por esa parte tú puedes ver si tiene un entramado si tiene un entramado o no y si se están uniendo no es por amor al arte es por los intereses y por lo que quieran meter al corredor por los intereses que hay de por medio de nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde la ciudad de la romana el peralta detienen por varias horas a uno de los miembros de la ruta b por emisiones de audios que respetan a la gobernadora de la ciudad yo no he hecho nada simplemente un audio que lo quieren usar y ya no es un audio que yo me es porque fifa hace lo que ya quiere aquí la romana y yo envié entonces las autoridades de aquí de la romana ya sea el general la gobernadora el senador todas las autoridades de aquí que no pueden ponerle un control a una sola persona que se llama fifa que es la que tiene el el caos en la ruta b eso fue lo único que yo dije no lo dije directamente a la a la gobernadora no dije que la gobernadora es una como no que pongan el otro audio que dice que termine que está ahí que yo decir si ninguna de las autoridades están están por encima están por debajo de una sola persona yo eso fue lo que yo dije es por eso fue te apresaron claro que sí todavía todavía se tocaron algunos temas y más ahorita que vamos a coordinar solamente propuestas matarle no vamos a poner de acuerdo un malentendido pero ya va para afuera lo pasa que a veces quizás no sé si los nervios quizás dice algo que no está correcto pero ya las cosas van a soltar y claro claro porque no hay ninguna intención la gobernadora dice que claro y su investidura merece un respeto un comentario y es simplemente un vamos a decir que un susto esa parte de muestran la clara no debemos faltar respeto y antemano agradecemos a la gobernadora que tomó la decisión correcta no es que yo no tengo nada que ver con eso porque que fue un comentario y no lo terminaron tenía que poner el audio completo para que vean por qué fue que yo lo dije lo que yo dije simplemente eso sí es un asunto de que se aclaró una situación de unos audios que le andaba ir respetando a nuestra autoridad aquí nuestra señora gobernadora su investidura y pudimos determinar ciertas cosas pudimos la consideración y se le llamó la atención el pido perdón y hasta el momento se fue despachado muchas gracias coronel en tanto que el intrante y la dije set dan plazo de 30 días para que se pongan de acuerdo los directivos de la ruta para abrir el local mano ahora mismo le damos un plazo de 30 días para que se pongan de acuerdo cuando se pongan de acuerdo entonces le abriremos el sindicato mientras tanto el sindicato permanecerá cerrado hasta que no se pongan de acuerdo bueno el sindicato ya tiene una semana cerrado y ahora durará 30 días en 30 días bueno si ellos se le va a entregar para que nos entreguen las propuestas y nos la entregan mañana pues mañana si hacemos el acuerdo mañana será abierto entre ellos mismos el acuerdo entre ellos mismos escalante que usted como encargado de la seguridad vial que me dice en cuanto a este caso la ruta ve que siempre ha sido un problema ya como usted ha visto el intran directamente en la persona del ingeniero yumi le ha otorgado en cuanto a la reunión que hemos tenido con nuestra gobernadora y demás autoridades un plazo para que lo mismo se pongan de acuerdo ya que más que otra cosa es un problema interno que tienen y que la solución está en la mano de ellos mientras más rápido se ponen de acuerdo más rápido se le abre el local y más rápido pueden trabajar de la forma ordinaria como lo han estado haciendo ahora sí nosotros como dije se estaremos observando de que ellos actúen de la forma más correcta no vamos a tolerar en ninguno de los momentos de que otaclicen el tránsito de que puedan dañar lo que es la viabilidad de los ciudadanos en esta provincia de verdad que sí ha sido algo luchó luchoso para nosotros tú sabes que desde que entramos a no juramentaron estamos cogiendo lucha con la ruta ve tú sabes que aquella ve era un problema con la señora felicinda ese problema lo resolvimos ahora el problema es un problema interno de ellos de ellos mismos del mismo equipo pero gracias a dios yo sé que vamos a salir de eta un individuo resultó herido con una escopeta tras los conflictos con el robo de solares en terrenos del sector las caobas en el municipio de villahermosa efectivamente villahermosa es grande del área de puerto rico para acá me dicen yo llegué por acá a investigar algo miren este área de puerto rico para acá en villahermosa yo en mi vida entera que tengo aquí queremos nunca había entrado para acá están investigando algo que fue lo que le pasó hermano el líder que le pasó donde fue eso fue en los solares uno ladrones que tienen esa gente ahí robándose los solares mentan al síndico a los regidores y a toda esa gente toda esa gente está robando solares fuimos del fiscal y los primeros que entran fueron los ladrones y nosotros entramos de último peguero y yo en qué sitio fue eso eso fue en villa caoba y qué fue que con una 12 vinieron con una 12 y nos cayen a tiros cuantos tiros tiene un solo tiro con una 12 un blanquito dueño del solar que me puso una querella y el primero que entró donde el fiscal fue él el nombre de usted rafael de rosario muchas gracias yo voy a ver si pago un seguro aquí muéveme la paladita un hombre fue atropellado por el conductor de una motocicleta cuando calibraba en una de las las transitadas rutas de villahermosa y 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 a tu reservación llamando al teléfono 809-861-6634 Rancho Narciso Interiores Belkis el universo de los interiores aquí en la romana tenemos ropas de interiores para damas caballeros y niños y para vestir a la moda Interiores Belkis ahora con su segundo nivel con todo tipo de colchas para que tu habitación luzca como un paraíso Interiores Belkis en la calle principal del ensanche Benjamín con el teléfono 809-436-7827 Interiores Belkis el universo de los interiores ya se acabó el tanto buscar desde Comisos García lo vas a encontrar lavadoras, neveras, televisores, juegos de aposento, acondicionadores de aire, mercancías importadas y de los hoteles, estamos ubicados en la avenida Juan Bosch frente al artístico, contáctanos a los teléfonos 829-429-7670 y al 829-754-49-7670. Te comisos García Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida Restaurante Marlin Azul Restaurante Marlin Azul Restaurante Marlin Azul Para información y reservaciones 809-252-8534 Ubicado en la calle principal Número 14 Playa Caleta Llama ahora Restaurante Marlin Azul Jesús me dijo Que me riera Gracias por continuar con nosotros Recuerden que para comunicarse con la Romana al Día lo pueden hacer llamando al teléfono 809-858-1048 Si están de cumpleaños envíennos sus fotos vía WhatsApp y les estaremos felicitando Y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram, también en Telegram Síganos como La Romana al Día o Cazadores La Romana Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Activen la campana de notificaciones Déjenos sus comentarios Compártanlo Y denle like si les gusta el programa Nosotros tenemos un público bastante amplio Que ve todos los días el programa Pero no se suscriben Lo ven Entonces Cuando se le pierde el programa Que no encuentran ¿Dónde está el programa? Me están llamando Si usted se suscribe al canal Activa la campana de notificaciones Esa notificación le va a llegar Cada vez que haya un programa nuevo Ahí no se le va a perder la Romana al día Si usted se suscribe Y activa la campanita Claro que sí Ahora sí vamos a felicitar a nuestros seguidores Que están de cumpleaños en el día de hoy ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Qué bien! ¡Felicidades! 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 Hay una matita de almendra ¡Felicidades! 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 entre padres de familias quienes señalaron que el nuevo precio de la carne es un duro golpe a sus bolsillos. Según dueños de carnicerías, en menos de 24 horas los proveedores de la carne han incrementado 8 pesos a la libra de pollo. Es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. En Moca, una lesbiana le quita la vida a tiros a una menor de 17 años por celos. Según versiones, la homicida la celaba con otra y en un arranque le disparó, alcanzándola con impacto en el costado. La homicida fue identificada como Lisa Laverrucal, mientras que la víctima es Natali Michelle Fermín, de 15 años de edad. Ella llegó, hizo Laverrucal, llegó tirando tiros a la casa y la muchacha iba entrando para la casa de mi hermana y yo iba bajando de mi casa, de los calones, ella me tiró dos tiros a mí y le terminó, entró para la casa de mi hermana y la mató dentro de mi casa, de la casa de mi hermana. El hecho se produjo por motivos pasionales, tras ambas sostener una relación sentimental. La menor recibió un impacto de bala en el costado izquierdo, con orificio de entrada y salida, según certifica el médico legista. La policía persigue a la dama asesina, que de una vez cometió el hecho, emprendió la huida. Se le está dando persecución, tal y como se le dará a todas las personas que cometan cualquier tipo de hecho delictivo. Hasta el momento está en franco proceso de investigación y la gente de investigaciones son quienes están a cargo del caso. ¿En qué barrio sucedió este caso, más o menos? En Quijaquieta, según tengo entendido. El cuerpo sin vida de la menor fue trasladada a la morgue del Hospital Provincial Dr. Torivo Bencosme. Y consideran inminente el aumento del contagio del coronavirus en el país. A fin de buscar a las personas que todavía no se han vacunado contra el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública informó que ampliarán los horarios de vacunación y que solicitaron la colaboración del Ministerio de Educación. Estos distritos escolares tienen muchos controles y saben de dónde están cada una de las personas y se va a reforzar con ello el área nuestra de salud. En la zona que vemos que la población que tú sabes sale a trabajar y llega después, ahí entonces nosotros vamos a ampliar el horario. El epidemiólogo Carlos Félix calificó como una inobservancia epidemiológica que el gobierno haya levantado el toque de queda en el Distrito Nacional y la Alta Gracia, cuyas las demarcaciones tienen una alta positividad del virus. No procede a hacer un levantamiento y un toque de queda en un área donde prácticamente hay una provincia que es un barrio del Distrito Nacional, que es San Cristóbal, donde tiene una tasa de positividad muy alta, por encima de un 10%. El especialista explicó que para adoptar este tipo de medidas de relajamiento, tanto en el distrito como en la Alta Gracia, deben estar cerradas, es decir, que no entren ciudadanos de otras localidades. Son de las situaciones que le preocupa a uno, porque uno sabe que eso va a contribuir, aunque se aumenten los casos en la próxima semana, el próximo mes. Durante un recorrido por la provincia Santo Domingo, donde apenas el 45% de su población está inmunizada con dos dosis, al mediodía centros de vacunación permanecían vacíos, mientras residentes en barrios no se habían inoculado. No he tenido tiempo, pero tenemos que vacunarnos, claro. No me interesa vacunarme, porque yo no sufro de nada. Especialistas recomiendan al gobierno a concentrarse en lograr terminar el esquema de vacunación con dos dosis y que para levantar el toque de queda, al menos el 90% de la población debe estar inmunizada. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Franci no está de acuerdo. Vamos a ver las internacionales al día. El mundo superó los 200 millones de contagios de COVID-19 desde el descubrimiento del virus en diciembre de 2019. La cifra surge de un recuento de la AFP a partir de balances oficiales. Desde mediados de junio, los casos diarios han aumentado 68% a nivel global, algo principalmente atribuido a la propagación de la variante Delta del virus. Junto con el incremento de los casos, aumentan los confinamientos en varias ciudades. En Australia, más de la mitad de los 25 millones de habitantes vuelven a estar confinados, lo que ha generado protestas en algunas ciudades. En Japón, Tokio anunció el jueves un récord de casos de COVID-19 con más de 5.000 infecciones diarias. Tres días antes del final de los Juegos Olímpicos, el gobierno planea extender las restricciones a ocho departamentos adicionales. En Tailandia, el aumento de los casos y muertes por COVID tiene a las morgues saturadas. En total, la pandemia ha provocado oficialmente al menos 4.25 millones de muertos en el mundo desde su aparición a finales de 2019, según el recuento de la AFP. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que el balance real podría ser dos o tres veces más alto. México será sede de conversaciones que sostendrán el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición con mediación de Noruega. Así lo confirmó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque declinó a dar detalles sobre la fecha de la reunión. El 24 de julio Maduro dijo que esperaba que la mesa que impulsaba con Noruega se instalara en México en agosto y que posiblemente contaría con la participación del gobierno de Estados Unidos. El gobernante venezolano ya ha expresado anteriormente su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran presidente encargado del país tras desconocer la reelección de Maduro en 2018 que consideran fraudulenta. Sin embargo, también ha dicho que se prevé una agenda compleja, pero que ya se han sentado las bases de arranque del diálogo. Guaidó, también dispuesto a negociar con el gobierno, exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, auspiciados también por Noruega. Esas conversaciones finalizaron sin acuerdos. Un emocionante recibimiento tras una actuación histórica. Las ecuatorianas Neisy Dahomes y Tamara Salazar fueron tratadas el miércoles como heroínas a su regreso a Quito, luciendo las medallas que se colgaron en la halterofilia de los Juegos Olímpicos de Tokio. Dahomes adjudicó el oro de los 76 kilos y se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en ser medallista olímpica, mientras que horas después Salazar logró la plata en los 87 kilos. Junto a Angie Palacios, hermana de Dahomes y sexta en la categoría de 64 kilos, las pesistas fueron homenajeadas en el viejo Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. La verdad es que me siento muy, pero muy contenta y muy agradecida. Esta medalla costó muchos años de trabajo, años y días de lágrimas, pero la logramos, la conseguimos y es también por ustedes mi Ecuador. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy orgullosa de que estén todos aquí recibiéndonos. En especial mi familia, la familia de Paola, la familia de Neisy y todos ustedes. Gracias, me siento muy contenta y orgullosa. A estas medallas se le suma el oro conseguido por Richard Carapaz en ciclismo de ruta. Ecuador logró así la mejor participación olímpica de su historia, después de que el marchista Jefferson Pérez alcanzara el oro en Atlanta 96 y la plata en Pekín 2008. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día. De manera breve vamos a dar los saluditos al día que hace varios días ya, valga la redundancia, que no le enviamos sus saludos. Un saludo especial para nuestro amigo Heriberto Ulloa. ¡Qué bueno! Vamos a saludar también a Chana y su esposo Miguel, que nos siguen desde las terrenas de Samaná. Saludo también para Faustino Acevedo Rodríguez, un fiel seguidor nuestro. Saludo para Moreno Sandoval en Villanazaret. También saludo para Magalys Tejeda y su esposo Bernardo. También saludo para nuestra querida la profesora Dorca Herrera, su nuero, así que se dice, para el esposo de su hija David Richardson, nuestro amigo David Richardson y su hija Luz de la Alba. Esos tres seguidores ven la romana al día en la tranquilidad de su hogar todos los días. ¡Qué bueno! Nos siguen desde los Estados Unidos. También saludo para nuestro amigo Alfa Romeo. Y saludo para toda nuestra gente de Guaymate, de Villahermosa, Villa Nazaret, Sánchez Laos, Villa Pereira, todas las villas. Saludo en general para todos nuestros seguidores. Saludo para Dani Beltrán en los altos de Río Dulce. Y gracias por habernos acompañado. Nosotros felices de contar con un público tan hermoso como son ustedes. Y de esta forma concluimos por el día de hoy. Nosotros el lunes, si Dios lo permite, estaremos reintegrándonos nueva vez. Así es que le deseamos que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Bye, bye.